¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a agarrar este carrito Lo voy a llevar para allá Esto es como funcionan Aquí Dale por acá A ver si me van a quebrar ¿Qué pasa, Barbarita? ¿Qué estás haciendo, pues? Mira ¡Pip! ¡Pip! La perra en lo que corre, como así como Dos pasos por hora Lo voy a llevar allá adentro Voy a echar un trompito, querido Ese fue un trompo Un trompito En corto Aquí lo voy a poner Voy a echarme un p*** reversón, a ver A ver si... Un reversón Ahí quedó Ahí quedó Lo apago ¡Saudalos, Jure! Estaba echándome un... Un reversazo ¡Hila! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha...